Y la yegua E.P. Dancer está fuera del aparato también, número uno. La brisa fría, decembrina. Esta tarde aquí en la rinconada. Allá va E.P. Dancer, también va a ser lo de Star Woman. Cuadro de Star Woman, viene E.P. Dancer, estamos listos. Es la segunda válida para el 5 y 6. El juego observa, partida en la segunda válida para el 5 y 6. La alargada un poquitico mala para Misa Anastasia, quedó en el último lugar. Viene por la parte interior de la cancha E.P. Dancer a dominar con la yegua de Star Woman, peleando por el primer lugar, las dos van cabeza a cabeza. Mientras tanto, en el tercer lugar está avanzando el ejemplar Acuarela, se coloca en el tercero. En el cuarto lugar avanza ahora por la parte exterior de la cancha, la yegua Guayaba. En el quinto trata de mejorar ahora por la parte exterior de la pista. El ejemplar Dancing Light también viene a la pelea, la yegua My Sweet Hop, la número 10. Van así en 23 segundos y un quinto. Los primeros 400 metros, E.P. Dancer dominando la carrera. Mientras tanto, The Star Woman corre en el segundo lugar. En el tercero, cual era cuarta, Guayaba. En el quinto, My Sweet Hop, luego trata de avanzar por la parte exterior de la cancha. El ejemplar Lady Yara acercándose a la última curva. Dejaron 48 para 800. Entran en la recta final, segunda válida de Star Woman. Está dominando la carrera. E.P. Dancer corre en el segundo. Viene mejorando Guayaba por fuera para el tercer lugar. En el cuarto quedó la yegua Acuarela, pero está dominando la yegua de Star Woman. Insiste en la playa E.P. Dancer. Y viene mejorando mucho Guayaba por la parte exterior de la cancha. Y también por dentro Acuarela. Guayaba es la que más corre por la parte central de la cancha. Pero está muy cómoda de Star Woman en la punta. Y le va a ganar la segunda válida para el 5 y 6. El 8 de Star Woman. En el segundo Acuarela, tercera Guayaba. Cuarta E.P. Dancer. Quinta, My Sweet Hop. Luego está llegando el 7 Lady Yara. Penúltima Miss Anastasia. Y última llega Dancing Light. El 8 de Star Woman.